Salud, 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 salud. Bienvenue dans notre émission Vérité en Face, la voix du peuple et grands amis téléspectateurs. Je suis très heureux de passer à la télévision Abino à travers le monde pour voir l'émission Vérité en Face, une émission de télé-réalité sur l'élebre de personne. Nous avons donc planifié une façon, plus nous avons sheet, plus nous avons commencé, plus nous avons évangéliser, plus nous avons restauré, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que hay que tener un testimonio de la iglesia y no solamente en la iglesia hay que tener un testimonio de la iglesia hay que tener un testimonio de la iglesia hay que tener un testimonio de la iglesia no se moque de Dios lo que el hombre se amara y lo mozones la vida éterna es otra cosa el ministerio, el pastor, el profeta, el diálogo, el miem y el que se hagan a la iglesia hay que tener un testimonio de la iglesia y hay que tener un testimonio de la iglesia pero no se dice que no se hagan a la iglesia porque el hombre que tiene un testimonio de la iglesia se dice que todo es permito todo es permito, todo no es útil no es útil y yo les consejos de los pastoros se les dice que el abier über el barrio hay que tenerlos el abierto que los profesores se caen a la iglesia puede tener un estudio El barsenamo El против短80 Se basura en una El Khomo Cuando se haga más ñ Ad Guinanamo Los muertos Pero el pasado de hoy Emmerweste en latera Esa un problema Le bruj moving Est-ce que nuestro pensamiento y reprocha? Est-ce qu'il a un buen témoignaje? Mon frère, va a la nana, je te dis, en tant que serviteur de Dieu, c'était païen, malheureusement c'est vrai. C'était païen. Porque la Biblia también se ha evaluado mucho. Yo no he dicho que me voy a dar cuenta Hasta la preuva del contrario Los obligados de arrangar a mi mamá Es bizarro A pesar de que a mi mamá A mi mamá, a mi mamá A mi mamá, a mi mamá 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 Esa es una vida Pero enyes se trata Mas un esencial La situación es bastante Continúa Pero en algún mundo me ame Mi hermano Es que no es una catedra Que soy un pastor en Côte-Solo La salud es individual Es por los frutos del Espíritu Que nos estudiantes No es solamente En Jesucristo En el libro no nos preguntan como Jesús, Señor Señor que le diga el golyamnose. Ni que es el Señor que hace la voluntad de mi padre. Así que vinimos a invitar a favor de mi hermano. Sin embargo, mi hermano no nos importa sino que no nos importa. Ahora no nos importa, no nos importa mucho. Significamos el Dios. ¿No nos importa? No nos importa, no nos importa. Sin embargo, me bendco sinceramente en la vida. Y si tú le vienes a Dios, yo quiero que venga con todos los fardos, vos que estéis fatigués y chargés, yo te daré la respuesta. No es así, sino que no es así. Lo que sinceramente se arrepentiría. Hay que arrepentiría. Hay que arrepentiría. Yo tengo que arrepentiría. ¿No pensaste que arrepentiría? Si no me dieron arrepentiría, que me sentí. Me sentí que me sentí. ¿Cuál es la conversión? ¿Te ves muy bien? 18 años hasta el ministén. Y tú celebras las marias, y tú OK, pero tu vives en la misma situación. Tú me dieron ory t***, después eso ministéry, no sólo me 2, después eso que yo puedo mapieаю. Pero no, no. Pero no. Porque el amor que no se apagia lo ha que la vida. Las mujeres, no hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. Si tienen una mujer, no hacen nada. Porque es una mujer que se feliciza. 18 años no se apagia. Es una mujer que se felicita. Es la característica de mi mujer. Maman no tiene nada. Cuando hablamos de una buena mujer que construye su casa, una mujer sagrada, la sagrada es sin problemática. Es una situación que demostra la sagrada que la gente construye su casa. Hay que demostrar a la gente que hay que convertirse. Y no solamente la casqueta que maman pastéca, que no tiene nada. Prueba lo que nos hemos hecho. Maman no tiene nada. Tienes que tomar tiempo para que nos hemos hecho. Ah, si no si es para que nos hemos hecho. No se descubre que no. Fierra la propia sagrada, en el que nos hemos hecho, no. No, no me importa. Si nos han dejado, estos pensamientos nunca hayan y que hayan. Si no, no, no. ¿Se ha ayudado, no tan importante, y arregulado? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.